Vas por las calles de la capital salvadoreña, entre la bulla del tráfico y el comercio, pero de repente ves tucanes en las copas de unos árboles. ¿Es posible? En Pajareando El Salvador venimos a mostrarte algunas observaciones del tucán pico navaja en la ciudad y también en algunas áreas naturales cercanas al área metropolitana de San Salvador. ¡Acompáñanos! De acuerdo a la base de datos de observaciones de aves a nivel mundial, conocida como Ibert, el tucán pico navaja habita en bosques tropicales de tierras bajas y zonas limítrofes. Su desplazamiento de un sitio a otro es en parejas o en pequeños grupos. En raras ocasiones está solo. Si vemos su distribución en este 2021, el mapa de El Salvador muestra la mayor cantidad de observaciones del tucán pico navaja en San Salvador, Santa Ana y al oriente del país en Ciudad Barrios San Miguel. Además, en la zona costera, como Los Cóanos, ubicado en Sonzonate y Cara Sucia en Aguachapá. En el siguiente video, grabado por el fotógrafo de naturaleza y creador de la fanpage Observadores de Fauna de El Salvador, Walter Lara, puedes observar a un tucán pico navaja muy cómodo en la capital salvadoreña buscando qué comer. Ver tucanes en el área metropolitana de San Salvador y en áreas cercanas a sitios urbanos es cada vez más común. El documento Inventario de Aves del Parque del Centenario, elaborado por San Granatura, indica que esta reserva de vida es una de las pocas islas verdes en medio de la ciudad que tienen las condiciones adecuadas para la supervivencia del tucán pico navaja. ¿Pero por qué estas aves se pueden observar en la ciudad? La bióloga salvadoreña y coordinadora general de Paso Pacífico en El Salvador, Marjorie Velado, nos explica. El tucán pico navaja es una especie que vemos con mucha frecuencia en los centros urbanos, como en la ciudad de San Salvador. La incursión de estas aves a los espacios urbanos puede deberse a que dentro de las ciudades contamos con áreas verdes donde podemos encontrar árboles frutales que pueden ser fuente de alimentos para estas especies. También puede ser un refugio o un hábitat para este tipo de tucanes. Entonces es muy importante poder conservar estos pequeños espacios en las ciudades, estos árboles que pueden proveer de alimento y de esta manera vamos a estar conservando al tucán pico navaja. Estamos familiarizados con ver a estas aves que coman fruta, pero el video nos mostró a un tucán pico navaja conseguir un huevo de un nido para comerlo. Para la bióloga Marjorie Velado, esta es la dieta alimenticia de esta especie. El tucán pico navaja es una especie que se alimenta principalmente de frutos, por eso llamamos a este tipo de animales flujívoros. Entre el comportamiento alimenticio que podemos observar en esta ave, encontramos que ella se mueve de una rama a otra rama. A la hora de obtener un fruto, esta ave utiliza su gran pico para obtener el fruto y con un movimiento de cabeza hace este movimiento para poder traerlo. Además de frutos, el tucán pico de navaja puede también alimentarse de pequeños insectos, de reptiles pequeños también, y además puede llegar a consumir huevos y pequeños pichones de otras especies de aves. Y hablando de otro comportamiento, ¿los has observado en su temporada de conquistar pareja y ver el amor en el aire? Con sus largos picos, los tucanes pico navaja interactúan entre sí y comienza el apareamiento. Los tucanes pico navaja con frecuencia se pueden ver en la copa de los árboles, con ramas que tengan muchas hojas o estén sin ellas. Algunas veces se acicalen las plumas, otras pareciera que ponen atención a todo lo que ocurre a su alrededor, o simplemente es momento de ejercitar su cuerpo, no sin antes estirar los músculos para tener un vuelo perfecto. Estas aves habitan en huecos de árboles de edad avanzada, por eso piensa dos veces antes de botar un árbol seco. Es posible que sea el nido de un tucán pico navaja, pero sobre todo pon mucha atención si sales a la ciudad o incluso escuchas que tocan tu ventana. Quizás sea un tucán pico navaja haciéndote la visita del día. ¡Hasta la próxima!